Muy buenas tardes amigas y amigos de SNR Noticias, nos encontramos en Villas del Sol y quiero comentarles que aquí hay un predio en el cual está sobre la avenida Cochimí y creo que ahorita vamos a checar la calle pero el punto de esta transmisión es que nos han señalado que esta perrita, pastor belga está amarrada a este vehículo desde hace ya varios meses como pueden ver el título le pusimos presunto maltrato porque nosotros no podemos señalar que hay un maltrato, es la autoridad quien determina eso y como le comento a usted, la cuerda o la cadena pues si se aprecia bastante corta no hay un lugar en donde guarecerse concreta y correctamente del frío la perrita está rodeada de moscas, de heces y además de todo esto pues como le comento el cordón está bastante cortito o sea como de un metro aproximadamente lo cual pues no es decoroso de hecho creo que lo mínimo que debe de estar el mínimo, el largo mínimo de un cordón en el caso de que sea un perro amarrado que esté en resguardo por ser agresivo y demás debe ser de dos metros pero pues como puede usted ver la perra no es agresiva no nos ha aladrado ni mucho menos la perra está resguardando un predio privado según parece ya abandonado en el cual tienen varios automóviles yonqueados y como le decía Clarisa Ayala nosotros no podemos dictaminar si es o no maltrato como medio de comunicación ese es trabajo de la autoridad nosotros hacemos la denuncia de las condiciones en las que se encuentra el perrito en este caso esta pues perra de de la raza pastor belga a lo que se puede apreciar y pues como ustedes pueden ver está rodeada de de sus heces cuando hace frío si llueve pues la lluvia cae por debajo del vehículo obviamente y esto pues no es decoroso para ella no es bueno para ella y no se puede resguardar en aquella perrera ¿por qué? porque pues está rota también entonces hacer un llamado a los dueños de este predio si están viendo este en vivo para que cambien las condiciones de vida de este animalito no son decorosas por si pues ellos pensaban que un perro puede estar a la interperie no 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 es así hay una ley de protección animal y pues están incurriendo o podrían estar incurriendo en una falta así que pues importante a los dueños de este predio y pues vamos a pasar los datos a las autoridades este video para que pues se pueda hacer lo consiguiente transmitiendo para la CNR en la ciudad de Ensenada Baja California Tashiga Malek buenas tardes